... Los precios subieron en La Rioja el pasado mes de abril un 0,6% con respecto al mes anterior y en términos interanuales se sitúa en el 4,1% según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. El Consejo Regulador de la DOCA Rioja ha calificado como muy buena la cosecha de 2022 durante la sesión plenaria celebrada este viernes en su sede. Esta valoración ha sido ratificada por el Pleno tras un exhaustivo y riguroso proceso de análisis de un total de 5.102 muestras y durante la sesión plenaria se ha ensalzado la gran calidad de los vinos de Rioja y su marcada definición territorial. Tras la pegada de carteles de ayer, los partidos políticos han empezado hoy con la campaña electoral. Presentación de programas, propuestas y encuentros con vecinos con los que en estos 14 días intentarán convencer a los riojanos de que su opción es la mejor. Arranca una de las campañas más abiertas de los últimos años donde cada voto puede ser decisivo. Este 12 de mayo se celebra el Día Internacional de la Enfermería, un sector que reivindica ser incluido en el grupo profesional A1 o medidas para evitar la fuga de profesionales a Navarra o País Vasco, ya que la Rioja necesita enfermeras para alcanzar el ratio europeo. Entonces hace falta mucha enfermera. ¿Qué pasa en la Rioja? Pues que tenemos comunidades limítrofes como Navarra y el País Vasco, son aforadas, tienen sus propios salarios y son bastante más altos que los de la Rioja. Mirar al cielo es el gesto más repetido de los agricultores y agricultoras de todo el país y parece que San Isidro va a llegar con precipitaciones de su mano. La situación de algunos de los envases riojanos es complicada, pero estas lluvias generan un halo de esperanza en el sector primario. Se acerca San Isidro y no sabemos si obrará el milagro o no, pero lo que sí sabemos es que las previsiones meteorológicas para los próximos días auguran lluvia. Unas lluvias que como podemos ya están cayendo desde hoy en la comunidad de la Rioja y son imprescindibles tanto para el embalse de González, la casa en el que nos encontramos, como para el de Pajares, que son los que nutren la cuenca de Liregua, una de las zonas más perjudicadas de nuestra comunidad. Hablando de sequía, ayer tuvo lugar el Consejo Extraordinario de Ministros en Madrid, en el que se otorgó un paquete de ayudas directas al campo de 636 millones de euros. Además, también se dio luz verde para aportar el 70% del coste de las pólizas de seguros a los cultivos más afectados por la sequía. Un montante que si lo sumamos a los que ya se habían otorgado anteriormente, da una cifra total de 2.190 millones de euros. Y en deportes, el Palacio se vestirá de gala mañana a partir de las 6 de la tarde ante el Guadalajara. Los logroñeses cumplen 500 partidos en Asoval y quieren celebrarlo con un nuevo triunfo ante su afición. Como les avanzábamos, el Consejo Regulador de la DOCA Rioja ha calificado como muy buena la cosecha de 2022 durante la sesión plenaria celebrada este viernes en su sede. Esta valoración, que ha sido ratificada por el Pleno tras un exhaustivo y riguroso proceso de análisis de un total de 5.102 muestras, durante la sesión plenaria se ha ensalzado la gran calidad de los vinos de Rioja y su marcada definición territorial. Mirar al cielo es el gesto más repetido de los agricultores y agricultoras de todo el país y parece que San Isidro va a llegar con precipitaciones de su mano. La situación de algunos envases riojanos es complicada, pero estas lluvias generan un halo de esperanza en el sector primario. Se acerca San Isidro y no sabemos si obrará el milagro o no, pero lo que sí sabemos es que las previsiones meteorológicas para los próximos días son positivas y auguran lluvia. Ya podemos ver que hoy mismo caen las primeras precipitaciones aquí en la Rioja tras unos días muy secos en nuestra comunidad y unas precipitaciones que son imprescindibles tanto para el embalse de González-La Casa, en el que nos encontramos ahora mismo, pero también para el de Pajares, que son los que nutren la cuenca de Liregua, una de las zonas más perjudicadas de la Rioja. Hablando de sequía, ayer tuvo lugar en Madrid el Consejo Extraordinario de Ministros en el que se aprobó un paquete de ayudas directas de 636 millones de euros para el campo. Además, también se dio luz verde para aportar la subvención del 70% del coste de las pólizas por seguros agrarios a los cultivos más afectados. Estas dos ayudas suman un montante de 784 millones de euros, que si además lo añadimos ya a las anteriores ayudas ya otorgadas, hablamos de 2.190 millones de euros. Los precios de los alimentos lograron moderar su crecimiento el pasado mes de abril hasta situarse en un 12,9%. El IPC en La Rioja aumentó seis décimas respecto a marzo y la tasa interanual se elevó ocho décimas hasta situarse en ese 4,1%. Según el Instituto Nacional de Estadística, en La Rioja el mayor aumento se registró en la ropa, un 11,7%, por la nueva temporada primavera-verano, en el ocio y la cultura y en los hoteles y los restaurantes, un 1,2% por la influencia de la Semana Santa, mientras que los alimentos vieron moderado su crecimiento con un incremento de solo dos décimas. En general, los precios aumentaron en la comunidad al mismo ritmo que en el conjunto del país, seis décimas respecto a marzo, y en términos interanuales la tasa se sitúa en el 4,1% por el encarecimiento de los carburantes y por la menor reducción de los precios de la electricidad respecto a abril de 2022. A pesar de todo esto, la inflación es hoy casi la mitad que hace un año. Estamos en niveles de inflación que están en la mitad del año pasado. Ha habido una bajada muy rápida de la inflación en España que ha permitido que España se sitúe y se mantenga como uno de los países con la inflación más baja de toda la Unión Europea. Y esto está permitiendo a las empresas españolas ganar competitividad, ganar cuotas de mercado. Médicos de familia amenazan con una huelga para los próximos días 23 y 24 de mayo. Según la consejera de Salud María Somalo, se trata de un colectivo pequeño cuya única intención es hacer ruido en este inicio de campaña. Somalo ha señalado que las condiciones se negocian en la mesa sectorial donde ninguna de sus reivindicaciones se han planteado. Algo que niegan desde el sindicato CESIF, donde aseguran que no son solo unos pocos los que reclaman mejoras. Niegan un oportunismo político, sino la petición de una necesidad. Seguimos reclamando unas palabras que obedecen a una clara intencionalidad política de hacer ruido en el inicio de la campaña electoral y que la pretensión fundamental de las mismas no es otra que la de un contenido claramente económico. Ninguna de estas reivindicaciones han sido planteadas en el seno de la mesa sectorial ni secundadas por ningún sindicato. La realidad que parece desconocer la consejera es que no son solo unos pocos los que claman por mejoras laborales. Son todos los trabajadores del SERIS. No existe ningún tipo de oportunismo político, sino lo que es es una necesidad de igualar nuestras condiciones laborales y también retributivas con otras comunidades. El Colegio de Enfermería de La Rioja alza la voz para reivindicar la importante falta de profesionales. El sector atraviesa una gran crisis desde hace ya varios años y es necesario renovar la plantilla. Como cada año ha tenido lugar la mítica ofrenda floral en honor, en reconocimiento a la importante labor de las enfermeras. Una labor que cobra especial significado en los tiempos que corren. Si algo nos ha enseñado la pandemia es que nuestros profesionales sanitarios son nuestro mejor seguro de vida. En este sentido, el Colegio de Enfermeras se ha pronunciado. Aseguran que faltan profesionales, faltan jóvenes en las aulas estudiando esta bonita profesión para después ejercerla. Hoy alzan la voz y piden ayuda. Faltan plazas, necesitan profesionales sanitarios. Si no tenemos en la universidad muchas plazas, pues difícilmente habrá un relevo generacional. Ahora hay una generación de jubilaciones muy importantes y hay que relevarla. Elsa Zofra, precisamente, lleva 20 años trabajando como enfermera. Una carrera profesional muy vocacional y gratificante que en la actualidad se enfrenta a la fuga de profesionales o a un aumento también de agresiones hacia el personal sanitario. Hace 20 años estudiabas enfermería en tres años. Ahora son cuatro y más del 90% del alumnado eran mujeres, según recuerda Elsa, enfermera del servicio de pediatría del Hospital San Pedro de Logroño. Siempre ha sido de mujeres, pero cada vez hay más chicos que se interesan por la enfermería y que hacen enfermería y vienen pegando fuerte. Que hoy celebra su Día Internacional, que reivindica ser incluido en el grupo profesional A1, entre otros aspectos. Y también la ley de seguridad del paciente, que es importantísima porque sobre todo se tienen que revisar las ratios enfermera-pacientes. Es lo mismo poder atender a 15 pacientes que a 25 o lo que sea. Tal vez el número de pacientes sea la causa del aumento de agresiones, que lamentablemente también padecen. Ahora mismo sí que es verdad que hay bastantes más agresiones hacia el personal sanitario que antes, pero eso también tiene que ver con el respeto y con la educación de cada persona. A la falta de enfermeras a nivel mundial se les suma en La Rioja la fuga de profesionales a otras comunidades como Navarra o País Vasco. Son aforadas, tienen sus propios salarios y son bastante más altos que los de La Rioja. Para los que están a punto de empezar sus estudios de enfermería, Elsa lanza este mensaje. Que aprendan mucho, mucho y que investiguen, porque es un terreno, tenemos una globalidad inmensa, entonces se pueden hacer muchas cosas en la enfermería, que les guste, sobre todo que les guste. La pegada de carteles electorales abrió anoche una campaña electoral que lleva varias semanas en marcha de facto. El CIS otorga la victoria de La Rioja al Partido Popular en un escenario en el que gobernaría la coalición de izquierdas. Tendremos que esperar a la noche electoral del próximo 28 de mayo para conocer los resultados. En este primer día de campaña se ha realizado un debate con los cabeza de lista de siete partidos en el edificio quintiliano de la Universidad de La Rioja. En este primer día de campaña el candidato popular al gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha hablado de su programa que contempla más de 300 medidas que son, ha dicho, todas ellas realizables. Una vez se han analizado las que pretenden ayudar a resolver los problemas reales de los riojanos. El candidato asegura que si los riojanos les dan su confianza, las aplicarán desde el primer momento en el que estén en el gobierno. El programa con el que se presenta el Partido Popular es un programa, ha explicado Gonzalo Capellán, realizado en la calle, a través de la escucha activa con decenas de colectivos e instituciones. Nos ha permitido presentar hoy una radiografía completa de ese sentir, de esas necesidades, de esos problemas. Y una vez que hemos comprobado que son viables, que podemos acometarlas desde el futuro gobierno, se han transformado en los más de 300 medidas. Medidas pensadas para el presente y el futuro de la región. Piensan no solo a corto plazo, sino que tienen medidas para construir ese futuro a medio y largo plazo. Es un proyecto con gran recorrido para futuros gobiernos. Dirigidas a los mayores, que contempla una planificación de la red de infraestructuras de residencias y centros de día. Pero como ha sido también una demanda y una carencia que vemos en el conjunto del territorio, creemos que hay que planificarla de manera estratégica, estudiarla. Y es un compromiso para ir haciendo por fases de manera equilibrada en todo el territorio. También en cuanto a salud mental. Un problema que requiere de impulsar y mejorar nuestra atención en todos los ámbitos, pero también de poner atención a lo que está sucediendo no solo con mayores, sino también cada día más entre la población juvenil. Capellán inicia una campaña asegurada con ilusión y energía y con moral de victoria. Ciudadanos ha dado a conocer sus propuestas para mejorar la gestión municipal en Logroño. La formación naranja apuesta por un ayuntamiento útil, ágil, servicial y eficiente y para ello debe garantizarse un servicio personalizado. Proponen eliminar la cita previa para realizar trámites y que puedan realizarse online. Vamos a recuperar la atención personalizada. Será el ciudadano el que elija los trámites online o de forma presencial, sin cita previa. El ciudadano no puede perder su tiempo para mejorar la productividad de un ayuntamiento. Podemos Izquierda Unida propone un modelo de ciudad moderna, innovadora y dinámica para Logroño, haciendo de la capital de La Rioja un referente en transformación contra el reto climático y frente a los nuevos desafíos económicos y sociales. Tal y como han apuntado las número 1 y 2 de la coalición al ayuntamiento de Logroño, Amaya Castro y Eunate García. El candidato a revalidar la alcaldía de Logroño por el Partido Socialista, Pablo Hermoso de Mendoza, suma actuaciones en vivienda y una mesa de convivencia para solucionar el problema del ruido en el casco antiguo. El candidato a la alcaldía de Logroño por el Partido Socialista, Pablo Hermoso de Mendoza, ha apuntado hoy el objetivo férreo de transformar el casco antiguo de la ciudad y su rejuvenecimiento en todos los ámbitos, empezando por la implantación de empresas de base tecnológica. Si ganamos las elecciones, nuestro compromiso es seguir intentando convertir el centro histórico, el casco viejo, en un casco joven. Empresas como Bosonit o otras empresas que puedan instalarse aquí en el Colegio de San Bernabé, quieran y puedan instalarse en el centro histórico, porque creemos que si eso pasa, gente joven estará ubicada y trabajando en el centro histórico, configurarlo como polo tecnológico. El segundo pilar sobre el que quiere sustentar este proceso de cambio es el sector hotelero de calidad. En todas las actuaciones que aquí se han hecho, en el centro histórico se ha apostado de forma decidida, permitan que también nuevas iniciativas hoteleras de nivel, de calidad puedan implantarse. Vamos a analizar y vamos a estudiar si el centro histórico es una zona saturada y hay que limitar o hay que establecer una moratoria para que no haya más piso turístico, más vivienda turística. Y por último, Hermoso de Mendoza ha apuntado que la seguridad es el tercer pilar del rejuvenecimiento del casco antiguo y ha explicado algunas de las medidas que quiere implantar. Todo debe haber un consenso que permita que la gente que quiera vivir aquí pueda hacerlo de una forma razonable, sin sentirse tan condicionada por los ruidos, cámaras de seguridad, no solamente centradas en el flujo de vehículos, sino centrada también en cuáles son las actuaciones que implican vandalismo, falta de respeto, actitudes incívicas, pueda hacer de forma preventiva y disuasoria que la gente no tenga esos comportamientos. El candidato popular a la alcaldía de Logroño, Conrado Escobar, por su parte ha presentado una campaña para todos basada en los consensos. Escobar ha acudido a su primer acto de campaña acompañado de la número 2, Leonor González Menorca, y el número 3, Miguel Sainz. Una campaña con la que esperan llegar a todos los logroñeses que son, ha dicho, quienes precisamente van a ser los protagonistas de la misma. Escobar presenta un programa con más de 180 medidas para la coalición, los mayores, las empresas y los comercios, haciendo de la capital riojana la primera ciudad comercial europea. También nos vamos a diferenciar en la manera de hacer política. La manera de hacer política tiene que ser entre todos, tiene que ser a la logroñesa. Hacer política a la logroñesa tiene que ser conversando con la gente. Hacer una ciudad entre todos significa hacer una ciudad basada en el consenso, en el diálogo, que no significa paralizar la ciudad, que significa crearla entre todos, que significa ganar futuro, que significa que Logroño sea lo que debe de ser, una ciudad de primera. El diputado de Vox, José María Figaredo, ha acudido a Logroño en el primer acto de la campaña electoral para apoyar la candidatura de María Jiménez Alonso a la Alcaldía de Logroño. Las expectativas son fantásticas. Las expectativas son de absoluto crecimiento. Vox se va a consolidar en toda España como uno de los principales partidos. Es una diferencia radical con las elecciones del año 19, que son las últimas en las que concurrió. Sin duda entraremos en el Parlamento de La Rioja, sin duda entraremos en los principales ayuntamientos de La Rioja y al final los riojanos van a tener una voz que, fundada en el sentido común, defienda sus intereses y los de toda España. Seguimos hablando de campaña electoral porque mañana llegará a La Rioja el ministro de Consumo del Gobierno de España, Alberto Garzón, para apoyar las candidaturas de Izquierda Unida y Podemos en las próximas elecciones en un acto en Sagasta. Alberto Núñez Feijóo, por su parte, presidente del Partido Popular, hará lo propio en un acto que, en su caso, se llevará a cabo en Rioja Forum y contará con los candidatos a la presidencia de La Rioja y Alcaldía de Logroño, Gonzalo Capellán y Conrado Escobar. Después de ser ocupado desde 2015 hasta 2020 y también ser declarado oficialmente en ruina, el 5 de junio de ese mismo año el Ayuntamiento de Logroño demolerá subsidiariamente el edificio de 12 Ligero 18. En mayo de 2022 fue, además, declarado en ruina económica y se otorgó a los propietarios un plazo para proceder con la demolición. Al no haberse ejecutado esta orden de ejecución, será el consistorio el que realice los trabajos con el consiguiente cargo de los gastos a los propietarios del inmueble. El investigador riojano Luis Alberto Cabezón ha recogido en un libro una decena de películas, cortometrajes y series de televisión rodadas en la ciudad de Logroño desde principios del siglo XX. La publicación incluye mapas de localizaciones y una comparativa de varios fotogramas con los escenarios reales. Es un libro sobre cine, una guía turística y una recopilación de las principales producciones cinematográficas y audiovisuales rodadas en la capital de La Rioja. Las imágenes más antiguas que se conservan corresponden al cortometraje Logroño, sus panoramas y bellezas de 1914. Recoge precisamente ese Logroño que ya no conocemos. De las películas seleccionadas, la más conocida por el público es Calle Mayor, pero si Luis Alberto tuviera que destacar otra, sería sin duda el sur. La casa de la gaviota, que se llama, cuya gaviota estaba en lo alto de la... fuera una veleta, ¿no? En lo alto de la casa, que por cierto es algo que dejó la producción de cine, no existía en esa casa. Y si hablamos de series, Vamos Juan es la que más veces nombra a la ciudad de Logroño, aunque ninguna escena se rodó allí, solo el tráiler. Se rodó íntegramente en Logroño y ahí, claro, salen todos los lugares, el Puente de Hierro, el Puente de Piedra, la calle Portales, la Plaza del Mercado. Por norma general, los escenarios más cinematográficos son los del casco antiguo, con la calle Laurel como protagonista, aunque siempre hay excepciones. Olmos y Rogles, por ejemplo, en Logroño se va hasta el Rejo Aforum. El autor incluye entre sus páginas una fusión de varios fotogramas con fotografías actuales. Con la fotografía del espacio, en ese caso, y le he metido un acetato por delante, donde va impreso por delante y por detrás el fotograma. En cuadres, el cine en Logroño puede adquirirse en la librería Santos Ochoa. En la información deportiva empezamos por el balonmano, porque Ciudad de Logroño y Guadalajara se verán las caras este sábado en el Palacio de los Deportes. Desde las 4 de la tarde y con motivo de los 500 partidos en Asobal, el club logroñés regalará entradas a todo aficionado que se acerque al Palacio. El encuentro arrancará a las 5 con el objetivo de sumar una nueva victoria liguera. Por otro lado, el Grafometal afrontará un partido grande. Tres horas y media después, desde las 8 y media de la tarde, el conjunto logroñés se mide al zuazo con el objetivo de amarrar dos puntos necesarios para agarrarse a la permanencia. En caso de derrota, el equipo de Juanjo González podría decir adiós a sus esperanzas de mantener la categoría. Turno ahora para hablar de baloncesto, porque el logro básquet no pudo completar el ascenso a primera hora de la tarde, pese a tenerlo en sus manos. Derrota ante el Tarragona por 73-80 en un partido que se tuvo que decidir en el tiempo extra. Antes del final del partido, el conjunto de Nacho Arbues tuvo un triple para llevarse el partido que se topó con el aro. Mañana, nueva oportunidad ante el Socuellamos y esperar a que el conjunto tarraconense pierda ante el Pinar. Del mismo modo, el clavijo disputa el domingo el primer partido por el ascenso a Alep Oro. Será en el Palacio a partir de las 7 de la tarde. Importante sumar una victoria e ir a Menorca con ventaja en el marcador. El ganador de la eliminatoria conseguirá el ansiado ascenso de categoría. El Calahorra será el primer equipo riojano de fútbol en saltar al verde este fin de semana. Lo hará el domingo a las 12 de la mañana en la planilla y lo hará con un objetivo, dar una alegría a la afición rojilla. El duelo ante Osasuna Promesas carece de interés deportivo, pero los calagurritanos buscarán la segunda victoria como local del curso. Por su parte, la Unión Deportiva Logroñés espera sacar algo positivo de su visita a Zubieta, donde solo ha perdido un partido en sus últimas seis visitas. Los blanquirrojos aspiran a igualar los 41 puntos de Real Unión. El duelo ante los guipuzcuanos arrancará el domingo a las 4 de la tarde. Por último, la Sociedad Deportiva Logroñés quiere seguir soñando con el playoff. Para ello, debe ganar a la Morevieta el domingo a las 6 de la tarde en Las Gaunas y esperar ayudas. Con nueve unidades en juego, los riojanos están a cinco de sus ansiados puestos de playoff. Y terminamos la información deportiva hablando de pelota. Darío espera rival en las semifinales. Lasso y Elordi se juegan el acceso a la penúltima ronda del manomanista esta noche en Bilbao. A partir de las 9 y cuarto de la noche, el ganador se verá las caras con el ezcareyense en la antesala de la gran final de Mirivilla. Por otro lado, esta noche, en Santo Domingo de la Calzada, la pelota tomará protagonismo en sus fiestas. Zabala y Gascue abrirán el festival ante Alberdi y Salaberri. Cierra la jornada de pelota el partido entre Víctor y Rezusta, que se medirán a Peña y Albisu. El festival calceatense arrancará a las 8 y media de la tarde. En cuanto a la información meteorológica, para mañana sábado habrá bancos de nubes bajas por la mañana y a últimas horas de la tarde, que favorecerán la formación de nieblas y brumas, especialmente en las zonas montañosas. Eso sí, la cota de nieve irá subiendo de los 1.500-1.600 metros hasta los 1.800 metros. También podrán caer precipitaciones débiles, más dispersas en la Rioja Baja, y no se descartan algunas heladas en cotas altas de la ibérica, eso sí, ya de madrugada. Y para el domingo la previsión meteorológica es muy similar a la del sábado, tanto en precipitaciones como en temperaturas. 21 grados de máxima previstos en Alfaro, 18 en Nájera y Logroño y 7 de mínima en Torrecilla. Durante todo el fin de semana se celebra el evento solidario Gladiator Race, un evento solidario organizado por la Unidad de Acción Rural de la Guardia Civil, a beneficio del Banco de Alimentos y la Asociación Española contra el Cáncer. 1.300 personas se han inscrito en esta prueba en la categoría de adultos y 600 en la prueba para toda la familia. El padrino de la prueba es el escritor Lorenzo Silva. Bueno, pues esta tarde se ha realizado el acto de inauguración en el Instituto de la Ciencia de la Vida y el vino. Las pruebas a partir de mañana se celebrarán en el polígono de experiencias de las fuerzas especiales. El domingo habrá además una exhibición de equipos de fuerzas especiales de España, Francia, Portugal y Turquía, además de actividades para niños. Nosotros nos despedimos, que pasen muy buen fin de semana y muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!